¡Hey! ¿Qué tal? DJ Emprendedores te saluda DanteGraphicowebs.com y desde la mitad del mundo para el mundo. El día de hoy te voy a indicar aquí para que puedas ver lo que sería un breve recorrido de lo que viene en este caso a ser el reemplazo de Creator Studio, que en este caso viene a ser Meta Business Suite, que a lo mejor si tú llevabas hace un tiempo trabajando con Creator Studio vas a ver que ahora ha cambiado. Prácticamente lo que ha hecho Meta es de unificar en un solo lugar todas las opciones que tenemos de configuración para hacerlas desde aquí. Entonces aquí te voy a indicar brevemente lo que sería la interfaz para que sirve ciertas opciones y tú lo tengas bien claro. Ahora, antes de eso, siempre recuerda que si tú, por ejemplo, colocas en Google y pones, por ejemplo, Creator Studio, automáticamente te va a llevar a lo que sería esta vista que tú estás viendo aquí, Meta Business Suite. Ahora, digamos que si por A o B, cuestión, todavía no te gusta, no estás acostumbrado a esta vista de aquí, en la parte inferior de ayuda, si le damos clic en esta flechita, vas a ver que aquí hay la opción que dice volver a Creator Studio. Entonces aquí te dice ya no se redirigirá a Meta Business Suite. Es decir, que vas a regresar a lo que era a la vista anterior de lo que, digamos, tú ya estabas acostumbrado de Creator Studio. Y vas a ver que aquí también, si es que tú, por ejemplo, no te gusta esta vista de acá de Meta Business Suite, también te dice que puedes irte al Business Manager, ¿sí? ¿Por qué? Porque haz cuenta que Facebook, a lo largo del tiempo, al comienzo, por ejemplo, tú podías hacer tus publicaciones desde Creator Studio, también podías acceder, por ejemplo, desde el Business Manager. Y ahora, en este caso, para cuentas más actuales, tenemos lo que es el Meta Business Suite. Entonces, lo que está haciendo en este caso Meta, es de incorporar varias opciones para que el usuario se vaya adaptando y dependiendo de la frecuencia de uso que tenga, entonces es posible que se use más una que otra hasta que el usuario se adapte, ¿sí? A mi gusto personal, a mí me gusta esta de Meta Business Suite porque prácticamente yo lo tengo aquí todo integrado. Entonces, bueno, va a ser cuestión de gustos, pero como ves, tú puedes regresar ya sea al Business Manager o, en este caso, al Creator Studio. ¿Ya? Eso para que tengas en cuenta. Aquí en la parte de ayudas es para acceder a cualquier pregunta o inquietud que tengas sobre la plataforma como tal y también puedes enviar comentarios. Ahora, vas a ver que aquí en la parte inferior, luego de Meta Business Suite, tenemos lo que sería el nombre de la cuenta o el nombre de la página, en este caso, desde la cual nosotros vamos a administrar la red social. Bueno, puede ser solamente Facebook o puede ser que si tú tienes ambas, por ejemplo, Facebook e Instagram, entonces las dos van a estar aquí. Recuerda que para que aquí te aparezca esta cuenta, tú previamente ya debes tener creada lo que sería tu página de Facebook bien configurada. Lo mismo, creada tu página de Instagram, haz cuenta que estas son páginas de empresa y luego de eso deben estar vinculadas ambas para que te puedan aparecer aquí. Si eso no está, recuerda que yo también tengo unos videos dentro de mi canal que te indico cómo tú puedes vincular la cuenta de Facebook y de Instagram para que esté todo integrado. Entonces, cuando tú ya manejas varias cuentas, en la flechita de aquí, cuando le damos clic ahí, te va a dar la opción de que escojas o elijas la cuenta con la cual tú quieres trabajar. Entonces, a modo de ejemplo, estoy trabajando aquí, por ejemplo, con esta cuenta de aquí que viene a ser una cliente mía y desde aquí nosotros te voy a ir indicando lo que sirve cada opción. Desde la parte de crear publicación, que es este botón el más destacado, este es el que te va a permitir a ti publicar cualquier post o publicación que tú tengas en mente, ya sea imagen o video, o también puedes publicar lo que se llama los carruseles, que son imágenes como secuencia de otra, pueden ser cuatro o cinco imágenes o más y de esa forma tú vas mostrando el contenido de tu producto o servicio. Adicional a Helio, también puedes crear Reels, en este formato. Entonces, das cuenta que para eso tú ya deberías tener creado previamente lo que sería ese video, porque desde aquí lo único que hacemos es de publicar y programar el contenido. Lo mismo que hacemos con la parte de la publicación. Ahora, si le damos clic en más, vas a ver que desde aquí también podemos subir historias para lo que sería para Facebook o para Instagram. Tenemos también, desde aquí podemos publicar ya sea imágenes, videos, te permite hasta 10 videos y también te permite publicar y programar. Recuerda que esto que acabo de mencionar de la programación y la publicación aplica tanto para PODs, Reels, carruseles e historias. Tienes la opción desde aquí también transmitir en directo, aunque también si tú quisieras podrías hacerlo desde otro lugar, desde otros programas externos, ya va a depender mucho cómo tú te sientas adaptado a la forma de transmitir. Desde acá también puedes crear anuncios publicitarios para tener mayor alcance de tu negocio. Tienes la opción también de publicar el video en varias páginas, que siempre y cuando tú estés ahí a cargo o tengas, digamos, que seas dueña o estés del cargo de admin, entonces también lo puedes publicar. Y también si tienes muchos videos y tú quieres cargar algunos, entonces tienes esta opción de carga masiva de videos. Entonces todas estas opciones te aparecen dentro de lo que sería de este botoncito de más. Acá te va a salir como modo de estadística sobre la cuenta como tal y lo puedes ir viendo brevemente. En la parte aquí inferior te va a salir lista de tareas en la cual te sale, por ejemplo, los comentarios y mensajes no leídos, que es como un acceso directo que aquí te sale. Aquí si le das clic en ver todas te va a salir todos los mensajes que a lo mejor están ahí pendientes de contestar o revisar, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que nosotros aquí tenemos, digamos, como acceso directo. Aquí vas a ver que está clasificado uno por mensajes, otra. Estos mensajes, haz cuenta que son los que te llegan directo por interno. Aquí te va a salir el icono, es decir, desde qué red social te están contactando. Y también aquí tenemos la opción de comentarios cuando publican, digamos, directamente en alguna publicación que nosotros hayamos realizado. Si tenemos campañas de clientes potenciales, aquí se va a mostrar todo el listado de esos como venden a ser como pre-clientes, ¿no? Que están ahí, te va a salir el listado de todos los que se van generando a lo largo de la campaña. Luego aquí tenemos una parte que dice administra tu contenido de marketing, en el cual aquí te va a salir publicaciones, historias, anuncios. Entonces aquí salen las distintas publicaciones que nosotros realizamos y tú puedes ir viendo a modo, digamos, de un Braver Review, cómo están, lo que han salido, alcances, reacciones, engagement, etc. Aquí también puedes ver todas las publicaciones y aquí te salen como sugerencias descubre más formas de crecer. Entonces aquí te sale, en este caso son sugerencias que te brinda, en este caso Meta. Aquí también te sale videos que son a modo de inspiración, sugerencias y también aquí hay esta opción de ir al centro de inspiración. Vas a ver que aquí hay creadores, es decir, de nichos o, en este caso, páginas relacionadas que podrían servirte como referencia para que tú puedas tomar lo mejor de cada una de ellas, ¿sí? Y aquí te va saliendo las novedades que vas sacando, en este caso, Meta Business Suite, ¿sí? Y ahí puedes irlo revisando. Eso con lo que sería esta pequeña, digamos, vista. En la parte de notificaciones, que viene a ser lo mismo que aquí, cuando alguien comenta, escribe mensaje, entonces te llega acá. Tenemos esta opción de planificador, que como su nombre mismo lo indica, te permite planificar los contenidos que nosotros queramos crear a lo largo, digamos, de... a modo de calendario, ¿sí? Bueno, para hacerlo, si es que te gusta a ti, tú puedes hacerlo desde aquí. Recuerda que hay muchas opciones. Puedes hacerlo desde un Excel, puedes hacerlo desde Canva, desde otros programas externos, pero también puedes crear el contenido desde acá, ¿sí? Es una opción que te brinda, en este caso, Meta, y tú puedes tranquilamente ir programando los contenidos que van a ir saliendo a lo largo de todo el mes. Yo, en forma personal, no lo uso porque lo utilizo a nivel externo. Entonces, esto a nivel de planificador. Lo que tiene que ver con la parte del contenido es propiamente el... digamos, todo lo que hemos ido publicando a nivel de post, historias, etc. Entonces, aquí se va a ir mostrando, en este caso, lo que sería, digamos, a nivel de tipo de contenido, por cuentas, etc. Sí, entonces, ahí lo vas a poder ir viendo, que está, digamos, clasificado, ¿de acuerdo? En donde tú lo hayas publicado y por el tipo, digamos, de contenido que has creado. Vas a ver que desde aquí también podemos exportar datos, podemos transmitir en directo. O sea, son accesos directos que han colocado aquí también para que tengas mayor facilidad, ¿sí? Entonces, me regreso acá. Los insights te sirven para revisar lo que sería la parte como tipo de estadísticas, vas a ir viendo las interacciones que han tenido dichas publicaciones, todo eso, ¿no? Entonces, desde ahí lo puedes ver. La bandeja de entrada que viene a ser un acceso, como el de aquí, en el cual son los mensajes que te han ido llegando, los clientes potenciales, tal como te había comentado aquí. La parte de monetización. En el caso de que tú trabajes, por ejemplo, con lo que tiene que ver con Facebook, en lo que es a nivel de monetizar. Entonces, aquí te va a salir sobre, si es que, bueno, eso va a aplicar siempre y cuando tú estés trabajando en esa cuenta. Y te va a salir, por ejemplo, si es que está apta a lo que tú has ido generando y todo eso, ¿sí? En este caso, esta página no se dedica a eso, así que no hay ningún problema, ¿sí? Pero si tú quieres ir viendo, entonces ahí te va a servir la parte de la monetización. En el caso que tu cuenta, genera ingresos por esa vía. Aquí tenemos los anuncios. Entonces, cuando le damos el clic ahí, te van a salir los anuncios que tú has creado a nivel de publicidad. ¿De acuerdo? Y desde ahí vas a poder administrar. Luego tienes la opción que dice todas las herramientas, en el cual, si yo le doy clic ahí, mira que te van a salir muchas más opciones. Bueno, la bandeja de entrada, aquí dice interacción con la audiencia, que lo van clasificando, digamos, por grupos o secciones. Entonces, para que veas todos los mensajes y comentarios, como lo puedes ver. Aquí el centro de inspiración, lo que te había indicado hace un momento, para que tengas referencias, clientes potenciales, desde donde tú, cuando realizas una campaña de este tipo, aquí te va a ligar. La colección de sonidos, que viene a ser una biblioteca, en el cual tú puedes acceder a música o efectos, para que puedas utilizarlo en tus publicaciones. Aquí el contenido, lo que habíamos visto hace un rato, donde va a estar publicado y vas a poder administrar. El feed del negocio, esto en cambio es como, haz cuenta que una cosa es tu perfil personal y tú vas viendo las publicaciones que han hecho tus amigos o páginas que tú sigues. En el feed del negocio es tu página propiamente, pero ahí te va a mostrar páginas o empresas similares a la tuya, con contenidos que van publicando y te sirve también como referencia. Y es muy bueno porque ahí también te da ideas. Entonces, esto también tú puedes acceder a eso. El planificador, como te había comentado, para que puedas planificar tus contenidos. En el caso de que te dediques a la parte de juegos, entonces aquí te sale el panel para creadores de contenidos de juegos, en el cual vas a poder ligar a tu audiencia y cómo puedes ir mejorando. Tenemos la parte de análisis de informes. Entonces, aquí te van a salir los anuncios a modo de informes, los resultados que ha tenido. Aquí los insights que vienen a ser las tendencias de tu audiencia, cómo responde, ubicación, toda esa parte. Entonces, ahí lo vas a poder ver. Aquí tenemos venta de productos y servicios. Y te sale, por ejemplo, para citas. En el caso que tú tengas, por ejemplo, a nivel de servicios, agendamiento de citas, tienes la parte de comercio, en el cual tú puedes administrar tu inventario que tú tengas y, en este caso, ventas para ambas redes sociales, la parte de monetización. ¿Cómo va respondiendo? Tienes aquí la opción de pedidos, la parte de servicios. Entonces, vas a ver que tienes todas estas opciones y también tienes la parte de administrar aplicaciones empresariales en el caso que quieras conectar tu cuenta con otras aplicaciones externas. La calidad de la cuenta te va a permitir ahí acceder en qué estado está tu cuenta a nivel de, por ejemplo, si has hecho algún anuncio, alguna campaña y se ha visto en algún problema o tiene alguna advertencia, alguna sanción. Entonces, ahí vas a ver a qué se debe y por qué causa, motivo, razón o circunstancia está dando ese problema. En la configuración de la página, prácticamente desde aquí nosotros podemos configurar lo que sería nuestra página de negocio de Facebook o la fanpage para administrar ya sea roles, vinculaciones con Instagram, WhatsApp y un montón de cosas. La parte de facturación, en este caso, para que puedas ir viendo el historial de pagos que has realizado o incluso cambies los métodos de pago también. La página que sería como tú puedes ver la página o en este caso, cómo lo ven los usuarios. Tenemos aquí la parte de publicidad que en el administrador de anuncios te lleva al Facebook Ads Manager para que desde ahí puedas crear o administrar tus campañas. También tenemos el administrador de eventos para, en este caso, que tú puedas ya sea crear o administrar los distintos eventos que se pueden realizar en tu web o en tu tienda, ¿sí? O a nivel de aplicación incluso. Tenemos la parte de los anuncios, las audiencias o públicos que tú tienes creados o que tú puedes crear y los formularios instantáneos, ¿sí? Que cuando tú creas una campaña de este tipo también puedes conectar con tu CRM. Como ves, aquí está todo organizado, todo en un solo lugar. Entonces, con esto tú ya vas a tener la idea mucho más clara dentro de Meta Business Suite porque aquí ya lo tenemos todo en un solo lugar y con eso tú ya vas a poder acceder. Entonces, esto sería el breve resumen de lo que sería la interfaz de Meta Business Suite. Como ves, está aquí todo completo, todo unificado, que te va a poder administ... O sea, te va a poder a ti, al menos para mí me ha gustado porque está todo integrado en un solo lugar y vas a poder acceder a las distintas opciones de la administración de la cuenta desde un solo lugar, ¿sí? Así que, bueno, espero que te haya servido, que te haya gustado y sin más, desde graficowebs.com será hasta un siguiente video. Éxitos. Bye, bye.